En estos momentos especial musical con el talento de Lupita Olivares La voz joven de Aguascalientes, lanzamiento de Sinaloa Radio TV En estos momentos sintonice Saludos a Lupita Olivares Esto se titula La Hija de Nadie En este tema se abrió las puertas Yolanda del Río En el corazón del público con este tema pegó ella Primer tema que hizo éxito Yolanda del Río Saludos a Yolanda del Río, también es talento de Sinaloa Radio TV Llegando a sus hijos del nombre Yo no entiendo por qué no se muere Antes que hagan maldad y registrón Ay, 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 saludita pues Y échale Lupita Una gran voz y un gran sentimiento Aquí en Sinaloa Radio TV en estos momentos, no se lo pierde usted Especial musical Lupita Olivares En Sinaloa Radio TV Saludos especiales para todos Lupita Olivares, a toda su familia A todos sus seguidores A todos sus seguidores Al grupo de Whatsapp de artistas de Sinaloa Radio TV A todos los grupos de Facebook de Sinaloa Radio TV A todos los clubes de artistas de Sinaloa Radio TV Saludos a Rocio Selen, La Potosina Saludos a Joel Enrique Saludos a Sammy Tavares, a Luis Trasviña Saludos a Rafael Márquez Gamboa Saludos a Maristela Dila, hasta Formosa Argentina Saludos a Socorro Medrano, hasta Nuevo México Saludos a Yaquira Suiza, hasta Suiza A los Alpes Suizos, hasta Colombia Saludos a los federales de Rigoberto Daza Hasta Colombia también Saludos a Empresa Norteña Colombiana A María Isabel A Pioneros MM, a Mario Mauricio Saludos también para Implacables de Venezuela Norteño Implacables de Venezuela Saludos también para José Luis López Salazar Para María Consuelo Hernández Para la Reina López Para Judith Vázquez Saludos a Tormosillo Claro que sí Y viene con otro tema Lupita Olivares A deleitarnos con el cofrecito Que ganara Ganara en En el festival Óptimo Para que ganó este tema Ganó en primer lugar En voz de Beatriz Adriana Saludos a la gran Beatriz Adriana También Talento de Sinaloa Radio TV También ella está En la Programación De Sinaloa Radio TV Saludos a Saludos para El Amo TV Conductor Hasta Tecate Saludos para El Pachonacho TV Hasta Culiacán Saludos a Rosina Silva Saludos también a los hermanos Morales A Más Morales A Enlace Grupero Y al guitarrazo VIP Saludos a Saludos a La Nena Galvez Claro que sí También Saludos a Urco Santana Hasta Yucatán Saludos a Pepe Santa Julia Hasta Veracruz El Jalapeño Hernández También Saludos para Irma Solís Hasta Mazatlán Todo la cueva El compositorio Y cantante De Mazatlán También Saludos a Alberto Alberto Vizcarra Y Felicitas Barrazo Saludos a Saludos a La Noreña También A Manuel Navarro Copado A Piedad Agüero Bueno También Saludos a Los traviesos De Mazatlán También Saludos para Daniel León La Garra del Sur Hasta Denver Colorado Saludos para María Muñoz Hasta España Saludos a Luis San Pedro Hasta África Saludos a Fran Roqui Saludos a Alex Rivera También Saludos especiales Para Daniel León Perdón Rubén Rubén Frías El Primo Saludos a Todos los que estén Sintonía Sinaloa Radio TV Saludos a Saludos a Todos ya están Mencionados Aquí Vamos con Mi destino Fue quererte Y bueno Pues este Este Lo hizo Creo que es De Saludos a La matraca Auténtica Matraca Fiestera Sergio Sergio Oliva Y bueno Saludos a María Estera Ardila Esta Formosa Argentina Aurco Santana José Luis López Salazar Bueno Ya están Todos Mencionados Creo Lo que se están Reportando El día De hoy María Consuelo Hernández Joel López Fran Rocky Alex Rivera Presa Norteña Colombiana Saludos a Santa Casas De Gucigalpa Honduras Y esto Se titula Mi destino Fue quererte Este tema Es de La gran Flor Silvestre Esposa De De Antonio Aguilar Antonio Aguilar Pues ya Fallecido Recordando La gran Flor Silvestre Con este tema Muy bien Interpretado Por Lupita Olivares Y el talento De Lupita Olivares En este momento En Sinaloa TV Como verán Son unas joyas Musicales Estas canciones Muy bien Interpretadas Saludos a Toda la familia De Lupita Olivares Todos sus fans Saludos a Todo Aguascalientes Saludos al Cerro Saludos a La Angarina Roberto Cervantes Listras Viña Baja California Sur Saludos a Toda la Unión Americana Toda la República Mexicana Saludos Latinoamérica Europa Y África Bueno pues A todos los continentes Llega la señal De Sinaloa TV Ya que esta radio Es por internet Claro que si Saludos especiales Para todos Hasta donde llegue La señal de internet Hasta ahí llega Sinaloa TV Yo sé que misterio se Encierra en tu vida Más he podido Tu amor Comprender Tengo mi fe y mi esperanza Tengo una pérdida Hora mil veces Que me hace que Tengo una pérdida Para Tengo una pérdida